Hola chicos, estamos por aquí en Cartagena, sean todos bienvenidos. Cualquiera, yo voy a dar una canción para ustedes, Tabaco y Chanel, y ahí vamos. Un olor a tabaco y Chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me preguntan dónde voy a parar, dónde estás Y esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias!